¡Muy buenas amigos! Sergio se hace con vosotros de nuevo con Assassin's Creed. Vamos a hacer un invento, vamos a elaborar un invento de Benjamin Franklin. ¿En qué consiste este logro? Pues bueno, lo primero que debéis de saber y muy importante es que para hacer este logro lo que tenéis que ir haciendo es las misiones de la hacienda. Muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que subir determinados personajes, lo que vienen siendo los maestros, a determinados niveles. ¿Cómo conseguimos subir de niveles que muchos de vosotros os los estaréis preguntando? Pues bueno, los niveles los aumentando haciendo las misiones que correspondan a cada personaje. Lo que pasa, que hasta que a lo mejor no has hecho otras misiones de otros personajes que forman parte de la hacienda, no podrás realizar las misiones que corresponden a los personajes que necesitas para poder elaborar un invento de este personaje en cuestión. Entonces, es muy importante que hagáis todas, todas, todas las misiones prácticamente de la hacienda hasta que por fin podáis elaborar uno de los inventos. Como veis, os he puesto un fragmento del vídeo en el que uno de mis artesanos ya llegaba a nivel 2. ¿Para qué? Pues para mostraros que efectivamente se sube así, haciendo sus misiones, ¿vale? Es muy importante este aspecto porque nadie lo sabe, o bueno, más que nadie lo sepa, sino que nadie lo tiene muy claro, ¿vale? Entonces, bueno, no obstante, estoy haciendo una vídeo guía, deciros ya de antemano de la hacienda, en el que os pienso explicar un poquito más detallado con un tutorial cómo realizar todas las misiones de la hacienda, cómo conseguir aumentar los niveles y todas estas cosas. Igualmente, de anticipo, seguramente que esto os ayudará y así mismo, pues bueno, conseguiréis el logro o trofeo que hace por referencia a elaborar el invento en cuestión que os he hablado y os he dicho. En cuanto le creéis, ¡plaf! Ahí tenéis vuestro premio para ir aumentando vuestro currículum. Pues nada, espero haberme explicado, espero que os haya ayudado. Evidentemente, como os he dicho, tenéis que ir avanzando, ¿vale? Y como es lógico, si acabas de empezar el juego, tienes que avanzar, al menos hasta el capítulo 5, si mal no recuerdo, que es cuando ya dispones de la hacienda y a partir de ahí ya puedes conseguir estos logros e ir haciendo estas misiones que en cuestión que hemos hablado, ¿vale? Nada más, espero que os haya servido. Hasta el siguiente. ¡Gracias!